Muy bien amigos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a profundizar un poco en el pensamiento económico de Mariano Moreno, uno de los grandes próceres de la historia argentina de la mano del profe Barrios. Bueno, lo que primero hay que decir para contextualizar estas ideas que está planteando Moreno, que estábamos al principio de 1800, nosotros éramos dependientes de la corona española y la corona española estaba teniendo en esos años profundos problemas con guerra, con Napoleón, con Europa. Como que la colonia no le estaba dando respuestas a la población que en ese momento vivía en Buenos Aires. Había un retroceso en el comercio exterior. Bueno, había un contexto de crisis como estamos viviendo hoy, digamos. Vamos a ver la primera del pensamiento. Bueno, esta es la situación, una situación de relativa estancamiento de la economía local y Moreno va a hacer tres propuestas, una en cuanto al comercio internacional, después vamos a ver qué dice sobre cómo se debe financiar el Estado y por último su opinión sobre la deuda pública. Digamos, esto de que el Estado recurra, como está el presidente actualmente, en Estados Unidos junto al ministro Caputo, para, si yo no voy a devaluar, tengo que conseguir esos 15 mil millones de dólares que anda buscando, que ya viajaron varias veces y ya le dijeron que no, esperemos que esta vez, si no le dan 15, que le den algo, porque si no es un problema. Hay algunos que dicen, quizás se los podríamos preguntar a Felipe Piña cuando logremos invitarlo, que el PN de Operaciones no lo escribió Moreno. Hay un debate sobre eso, yo no soy historiador, pero hay un debate fuerte por el estilo, por cosas que había escrito antes, él era como un representante de los hacendados, entonces hay un debate. Que había un texto anterior que era igual, algo así. Sí, hay un debate sobre eso. Bueno, yo leí el Plan de Operaciones pensando que era de Moreno. Le podemos preguntar a la compañera historiadora, como es a... A Julia Rosenberg. Ella debe saber. Le vamos a preguntar. Sobre ese debate o debe opinar sobre ese debate. La situación. Economía colonial en fuerte declive. Esto es el Plan de Operaciones de 1810. Sí. Economía colonial en fuerte declive. España con varios frentes de guerra. Los ingleses abasteciendo las colonias vía el contrabando. Grande los ingleses. Qué grande. Los ingleses siempre piratas. Siempre como unos piratas. Los actores que se benefician de la situación son los pocos comerciantes españoles que tenían el monopolio del comercio. Acá una cosa. Dale. El presidente Milley acaba de abrir la importación de neumáticos. Entonces todo el mundo dice, che, ¿qué va a hacer Pirelli con sus empleados? ¿Qué va a hacer Fate con sus empleados? Por supuesto que van a sufrir los empleados, pero no la empresa. Porque ¿quién tiene la infra para transformarse en un importador y distribuidor de neumáticos? Fate y Pirelli. Claro. Se van a transformar, los mismos tipos se van a transformar de productores en importadores. O sea, van a despedir y van a seguir vendiendo. Obvio. Lo mismo que estos chicos. El contrabando era inglés. Está bien. Pero ¿quién tenía el comercio para almacenar? Los comerciantes españoles. Sí. Muy bien. Los actores que se perjudicaban eran los productores locales que no podían exportar el Estado vía recaudación aduanera por el contrabando. Entonces, frente a esa situación de estancamiento, se perjudican todos menos una elite. Bueno. Una casta. Una casta. La casta de ese momento eran los comerciantes españoles. ¿Qué plantea el compañero Mariano frente a esa situación? Entonces, vamos a la… Propuestas para el comercio, el financiamiento del Estado y la deuda pública. Vamos por el comercio. La que sigue… Dice Mariano Moreno. Deberían cubrirse de ignominia los que creen que abrir el comercio a los ingleses en esas circunstancias es un mal para la nación y para la providencia, pero cuando concediéramos esta calidad al indicado arbitrio, debe reconocérsele como un mal necesario que, siendo imposible evitar, se dirige por lo menos al bien general, procurando sacar provecho de él, haciéndolo servir a la seguridad del Estado. El contrabando existe. Vos tenés una aduana a la que solo le reconoces el ingreso del comercio español. El comercio español no está sucediendo, con lo cual la aduana no recauda nada y el Estado no recauda nada, porque la única fuente de recaudación del Estado en aquel momento era la aduana. Entonces lo que está diciendo el compañero Mariano es, che, legalicemos este contrabando. Claro. Lo mismo que actualmente, ¿no? Con algunas sustancias que están prohibidas. Che, legalicémosla. Legalicemos eso. Va a haber ingresos del Estado. Vamos a poder regular el uso, la distribución. Legalicemos todo lo que hay que legalizar. La prostitución. Legalicemos todo. Porque si no, las compañeras están trabajando en la calle para el comisario del barrio. Entonces, si legalizamos estas actividades que de todas maneras están y suceden, se va a beneficiar la comunidad con eso. Lo que está diciendo es, ¿el contrabando inglés existe? Sí. Bueno, por lo menos cobremos en la aduana. Y por lo menos hagamos que las personas que exportan, no solo exporten vía España, sino también que puedan comerciar vía Inglaterra. Está queriendo favorecer al resto de la comunidad legalizando algo que estaba prohibido por la propia corona española. Le está poniendo racionalidad a una situación que era fácil de solucionar si se legalizaba ese contrabando. Claro. Él está proponiendo eso. En la que viene, en la próxima... Fue una pobreza de ideas autorizar aquellos gravámenes sobre comestibles y demás subsistencias del pueblo cuando el estado actual del comercio y circunstancias de la nación presentan ventajosas proporciones de enriquecer el erario, formando al mismo tiempo opulencia de la provincia. ¿Qué quiso decir? Esto quiso decir... Che, muchachos, tenemos contrabando, tenemos fuerte comercio. ¿Por qué no financiamos al estado con eso que...? En lugar de... Claro. En lugar de cobrar el impuesto a los pobres. Entonces, hoy sería... Che, no sigamos haciendo estas cosas que hizo el parlamento la semana pasada, que por atacar el monotributo social. Dale, hijo de puta. Si vos sabés que hay 4% del PBI de evasión, ¿vos querés mejorar la situación fiscal del país? ¿Te parece que la mejorás eliminando el monotributo social? Entonces, lo que está diciendo Moreno ahí... Che, dale, no te metas con los alimentos del pueblo. Claro. Hay una aduana que puede, no solo recaudar mejor, sino recaudar mucho más que atacar los bienes salarios. Por eso es que la corona británica no miraba con malos ojos. Más bien, fomentaba la independencia de las colonias españolas, ¿no? Claro. Tal cual. Agitaba esa. Agitaba esa. De hecho, me cuesta decirlo, pero la creación del Uruguay es eso. Claro. Básicamente. Básicamente. Seguimos. ¿Para qué me faltó leer la segunda parte? A ver la segunda parte. Decir que el erario está sin fondos es decir que los vínculos de la seguridad interior están disueltos, que los peligros exteriores son irresistibles, y que el gobierno débil, por falta de los recursos efectivos, no puede oponer a la ruina del pueblo, sino esfuerzos impotentes. ¿Qué le está pidiendo mi ley al pueblo? Esfuerzos impotentes. ¿Por qué? Porque no hay plata, le dice. Claro. Entonces Mariano dice, che, no se puede decir que no hay plata, porque la plata está. El asunto es que ir a buscarla. Lo que está diciendo es, si la riqueza está, si hay comerciantes que obtienen riquezas o rentas extraordinarias, si está el contrabando de Inglaterra, la riqueza está. Hay que ir a buscarla, hay que ir a apropiársela y no decirle al pueblo que no hay plata. Entonces lo que está proponiendo es, che, no sigamos exigiéndole al pueblo argentino más sacrificio, porque es mentira que si uno se sacrifica hoy, mañana goza de buena salud. Vos sabés que yo dije eso y ayer el hijo de Mauro Viale, que adoptó el apellido inventado también del padre, porque si se llamaba con el propio suponía que no iba a tener tanta popularidad, porque a diferencia del padre, no tiene talento, me dedicó un editorial puteándome, ¿podés creer? ¿Por qué? Porque él está completamente en desacuerdo, porque supone que él llegó al lugar en el que llegó fruto de su gran carisma, apego a la información y talento periodístico, y no por ser el hijo de, a mí me llama el novio de él, para bajarme el precio. Yo arranqué en otro lado. No, pero vos no empezaste a desistir cuando... Sospecho que si me lo cruzo algún día me lo dirá en la cara y que no agachará la cabeza. Sospecho, pero la verdad que no lo sé. No, no. Porque es una bolsita de papá muy pequeña. Pero ese muchacho no te conoce. Los que te conocemos sabemos que vos empezaste muchísimo antes de haberte enamorado, como todos estamos enamorados de Lali, mucho antes de eso. Y no, 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 no sos de nada, nada. Lali es tuya, vos sos de Lali. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué haces, Ale? ¿Dónde estás? Claro. ¿Qué vos vas a decir? No, no, escúchame. A mí me interesaba la discusión filosófica sobre el sacrificio de hoy para la felicidad del mañana. Sí, pero mentira. Desde Keine para acá todo el mundo sabe que si vos te sacrificás hoy no es que vas a tener ahorros para el mañana. Que no es así. Que la riqueza no se genera primero ahorrando y después invirtiendo. Que es exactamente al revés. La riqueza se genera gastando. Vos tenés que gastar y pasar la bombucha hoy. Si hoy estamos en una situación de sexo, droga, rock and roll, la vamos a pasar bien en el futuro. Pero no al revés. No que si nos sacrificamos hoy no vamos a ganar el cielo. No es así. El capitalismo demuestra que las sociedades que tienen una mejor calidad de vida tienen garantizado el futuro. Y las que tienen, están en la pobreza, no. Van a seguir en la pobreza porque si no generan riqueza en base al consumo de esa población es difícil que alguien invierta o que alguien ahorre para invertir para un consumo que no se va a concretar. Todos tenemos que concretar nuestros deseos, como dice la película de Wish. De Wish. Imagino mirando Wish con la nena. Me encantó, me encantó darme cuenta de por qué el gobernador está pidiendo nuevas canciones, nuevos relatos, nuevas cosas. Es porque la gente está pensando otra cosa diferente a la que pienso yo. No es más la revolución de las ideas, es la revolución de los deseos. Concretarle a las futuras generaciones un escenario donde puedan cumplir su deseo. Mi nena quiere ser bailarina clásica. Bueno, que esta sociedad haga lo que tenga que hacer con sus personas ricas, con el bebé, para que haya escuela de danzas clásicas en la paternal. ¿Qué sé yo? ¿No hay? No, no hay. Bueno, la última seguimos. Dale. Engreídos prestabilidades. Sí, perdón. Esto es sobre la deuda externa. Esto es, cuando vos tenés un problema fiscal, en vez de cobrarle a la aduana, como estaba sugiriendo Mariano Moreno, los tipos le cobran a los bienes salarios, dice, primero, cobrarle a quien tenés que cobrarle. Y segundo, ni se te ocurra financiar al Estado con la deuda pública. Entonces, él manda esta afirmación que está ahí. Engreídos prestamistas por haber salvado al gobierno de tan peligrosa situación, se contendrán difícilmente en los límites de una situación respetuosa. La obligación en que contemplan al jefe los alentará a injustas pretensiones y la más leve repulsa producirá quejosos y descontentos que acusen de ingratitud y pretendan castigar con el cobro de sus créditos y negociación de nuevos auxilios la poca consideración con unos hombres que salvan el Estado con sus caudales. ¿Qué quiso decir el compañero Moreno? Dice, es una salida fácil. El Estado argentino tiene tres formas de conseguir divisas para financiarse. Una es con las exportaciones, otra es con la inversión extranjera directa, que recién hablábamos, y otra es con la deuda. Si vos te fijás de esas tres opciones, a cuáles recurrió Néstor, a cuáles recurrió el proceso industrializador y a cuáles recurrió la dictadura, el menemato, el macrismo y mi ley, de esas tres posibilidades han recurrido a la más fácil, a la que Moreno ahí plantea como la más fácil, que es, vos tenés prestamistas que te van a decir, no, pero ese problema que tenés de financiamiento del Estado, no te preocupes, yo te lo financio. El asunto es que te financian y después vienen las consecuencias de ese financiamiento, que es la pérdida de autonomía, la pérdida de soberanía, bueno, todo eso que está planteando Moreno, dice, che, esto a vos te parece fácil como gestor del Estado, pero en realidad está generando consecuencias futuras de los condicionamientos que, por ejemplo, pone actualmente el FMI. Haber metido al FMI de vuelta en la economía argentina, como lo hizo Mauricio Macri, bueno, nos va a condicionar, gane quien gane la próxima elección, la próxima, la próxima y la próxima, hasta que juntemos lo que juntó Néstor para pagarle y que se vaya. Claro. Que eran 9.000. Eran 9.000. Y en ese momento lo que está diciendo Moreno Moreno es, che, no se vean tentados por ese financiamiento fácil, porque es fácil al inicio. La droga es como la falopa, podría haber. La deuda es como la falopa. La deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Después te condiciona para el resto hasta que no te cungan. Qué buena frase que tiró, eh. Dios mío. ¿Qué más dijo Mariano Moreno? ¿Quedaba otra? No, listo. Eran eso. El comercio, cómo se debe financiar el Estado y cuáles son los impactos que tiene el parámetro. Pero este era Belgrano. ¿Qué? Este era Belgrano. Sí, pues yo no traje esa foto. Ah, ok. No traje fotos del compañero Mariano. Ya fuimos con Belgrano. Sí, sí. Ya hicimos Belgrano, hicimos Artigas. Sí. Y yo te iba a... A proponer. A proponer una cosa. A ver. Hay un historiador, amigo, que trabaja así de historiador, que es muy seguidor de Bolívar. Ajá. ¿Querés que lo traigamos? Y hablamos del pensamiento económico de Bolívar. De Bolívar. No sé nada del tema. Para salir de lo local, digamos. Porque vimos Artigas, de lo local, invitamos al compañero Daniel Escurra que venga y nos chamulle de... De Bolívar. De Bolívar. Me encanta. ¿Sí? Sí. Le digo. Por supuesto. Bueno, vamos. Que venga, ¿cómo se llama el compañero? Daniel Escurra. Daniel Escurra, te estamos esperando en gelatina para que nos vengas a contar qué proyecto económico tenía Simón Bolívar. Tal cual. Perfecto. Amigo, me encantó, como siempre. Uno aprende, incorpora conocimiento de una forma práctica, sencilla y simple como es el peronismo. La droga es como la falopa. Hoy estamos mal los dos. Yo me metí con un tema que... Álvaro, Romer, no me maté, no me maté, no me maté, no me maté. Che, bueno, entonces en la próxima clase, Bolívar. Bolívar. ¿Y quién más, che? Pidan, pidan. Pidan. Podríamos hacer Perón también, ¿no? Obvio. Bien, pero con tiempo, para eso va más, para... Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otro proceso le podemos dedicar? ¿San Martín hicimos, no? No. ¿Podemos hacer San Martín? San Martín. Bien. ¿Podemos hacer Sarmiento?